ante el anuncio de la comisión reguladora de energía eléctrica el presidente de la cámara de comercio e industrias de cortés considera que el gobierno debe analizar este nuevo trancaso a la economía nacional ni el pueblo hondureño ni la empresariedad nacional estamos para que se nos pongan cargas adicionales todo lo contrario necesitamos que el gobierno de la república recapacite y que nos quite cargas a las personas y a las empresas porque porque estamos deteriorando la calidad de vida de los hondureños y estamos haciendo que muchas empresas tengan que cerrar y se están perdiendo muchos puestos de trabajo es urgente que el gobierno arregle bien el tema del ene que podamos tener una tarifa de energía eléctrica justa para el pueblo hondureño y para las empresas y que se implementen las políticas públicas que nos van a ayudar a salvar los empleos es necesario que se dé prórroga para los pagos de los impuestos para las personas y para las empresas es importante que se nos den préstamos a tasas bajas y plazos largos a las personas ya las empresas y es importante también que a las personas de las clases más desposeídas se les den fondos no reembolsables para ayudarles en esta situación que está complicada por su parte el presidente de fedecámaras consideró que el tiro de gracia a los comerciantes es la multa impuesta a aquellos que no hayan realizado el pago a cuentas en este momento no es para estar dando aumentos acordémonos que el día de ayer se hizo un pago a cuentas y muchas de las empresas con sus últimos recursos vinieron y hicieron este pago a cuentas algunas no lo pudieron hacer y se van a someter a todas las multas que les cae por no haber cumplido aparte de que acordemos acordémonos que tenemos más de 600 mil personas desempleadas entre personas que fueron despedidas y personas que están suspendidas y estas y estas familias tienen que tener a sus hijos recibiendo clases virtuales tienen que tener un ventilador tienen que tener una computadora tienen que tener un internet y les venimos y les decimos que vamos a aumentarles la tarifa de energía eléctrica cómo van a hacer ellos expliqué monos cómo van a hacer para pagar el consumo de luz cómo van a hacer el momento que llegue a quererles cortar la energía por su parte el analista rodolfo dumas considera que la caravana migrante y lo acontecido en la capital de la república con marcos bográn no es más que un aviso de un probable colapso social debido a la inconformidad del pueblo hondureño ante tanta corrupción el tema de la migración bueno sigue siendo un tema doloroso para honduras donde muchos hondureños miles de hondureños a diario prefieren huir del país que seguir aquí enfrentando los retos ante una situación tan caótica que parece no tener resolución el tema de la reacción que tuvo el pueblo que estaba ahí al momento legal señor bográn bueno eso sólo es un reflejo de la sed de justicia que en el país ante la inoperancia de las autoridades fiscales judiciales etcétera que parecen no entender tampoco la urgencia que hay por no sólo combatir sino que castigar efectivamente la corrupción que es la que está destruyendo honduras con apoyo en cámara de héctor mengíbar para noticias les informó que bien villatoro no sólo no niña a la que está destruyendo honduras con apoyo en cámara de la inoperancia que no se esté en la presencia y no se muestran del pueblo que está destruyendo honduras con el